Arriba a la ciudad de Zacatecas, la caravana denominada por la dignidad de Chihuahua, encabezada por el gobernador de esta norteña entidad, Javier Corral Jurado, y cuyo objetivo fundamental es el combate a la corrupción que, según señalaron, caracterizó la administración del exgobernador César Duarte. A las 10 de la mañana del sábado pasado empezó este caminar, esta marcha, una caravana de gente limpia, de gente honrada, de gente valiente que camina por los caminos de México con la frente en alto para llamar la atención de todo el pueblo de México sobre la trascendental lucha y batalla que estamos librando el pueblo y el gobierno de Chihuahua. Los responsables de este movimiento señalaron la importancia de continuar promoviendo acciones para combatir los actos de corrupción que lacerán la vida social y política de México. Hay un fenómeno que está derrumbando las puertas de la inmoralidad, justamente en la dignidad ciudadana que le dice ya basta la corrupción, justamente un esfuerzo que no tiene comparación, no solo en el ánimo de construir el Estado Democrático de Derecho, sino de recuperar aquello que nos han robado, no solo nuestros recursos, sino nuestra dignidad y presencia. Con imágenes de Juan Carlos Díaz reportó para Canal 15 de Juan Pablo Castro.